El índice de materias primas de Bloomberg, que es un índice combinado, un listado de materias primas claves de la economía mundial, disminuyó un 10%, con lo cual se coloca por debajo del índice más bajo desde el 2011. Dentro de esta canasta de productos, las caídas más sensibles en el día de ayer fue la de los precios del petróleo. El petróleo de Brent, el crudo, desde Europa, disminuyó a 49.47 dólares, un 5.24% menos que el cierre de la sesión anterior. Mientras, el W Texas Intermediate disminuyó a 45.17 en Nueva York. Esta tendencia bajista se coloca por debajo del 2.5% y este correctivo acumulado en lo que va del trimestre rosa ya el 20%, lo que plantea la mayor caída del crudo desde el verano del 2008. Es importante destacar que, tal como hemos comentado, el elemento más importante que explica esta reducción en el mercado, por un lado está en la desaceleración de la economía china y efectivamente hay una contracción del índice de producción industrial de China hasta 47.8 en el campo del sector industrial. Este factor, dado que China es el mayor consumidor de materias primas del mundo, indiscutiblemente que afecta de manera importante los precios a nivel internacional. Al mismo tiempo, cabe destacar la tendencia que tienen los inversionistas ante la posibilidad del encarecimiento del dinero en Estados Unidos con la subida de los tipos de interés, a que los inversionistas se vayan a otros activos. El índice de Bloomberg del Dollar Spot avanzó 7,1%. El índice de títulos y valores de Standard & Poor's 500 creció 2,4% y los bonos del Tesoro estadounidense subieron 0,6%. Quiere decir que los inversionistas están prefiriendo irse hacia inversiones en el campo bursátil y al mismo tiempo tomar posiciones en el campo del dólar. Esta situación indiscutiblemente que afecta a las economías emergentes al disminuir de manera sensible sus posibilidades de exportación de las materias primas. De hecho, en el caso del petróleo, hay una situación en la cual los países de la OPEP están tratando de evitar que su producción y su espacio dentro del mercado petrolero sea afectada, mientras las reservas de los Estados Unidos se colocan por encima de los últimos tres decenios. Es decir, que los Estados Unidos han ido aumentando su nivel de reservas con la explotación del petróleo de esquisto y las reservas a nivel mundial y la disponibilidad de suministro de parte de los países de la OPEP ha estado aumentando. De hecho, se espera que con la despenalización del acuerdo con Irán va a permitir que Irán pueda introducir en el mercado un millón de barriles diarios, con lo cual, evidentemente, que hay una tendencia a la disminución de los precios. Este es un aspecto que indiscutiblemente está impactando de manera importante la tendencia de los países emergentes que ya en aspectos sensibles en algunas economías comienza a tener signos de estancamiento y de recesión en algunos casos como el de la economía brasileña. De hecho, esto indiscutiblemente impacta de manera importante mientras las economías occidentales comienzan a marcar un signo de recuperación. Tanto en Estados Unidos como en Europa, en Estados Unidos hacia el 2.5, la última corrección del último trimestre, y en el caso de Europa a 1.5. Hemos planteado cómo este nivel de recuperación es un índice de recuperación moderado y justamente puede darse un nivel combinado entre la reducción de los países emergentes con las economías occidentales, donde todavía no existe un nivel de crecimiento que permita dar señales decisivas de que hemos salido de la recesión del 2008. Vamos arriba, volvemos en breve. Esta situación de caída de las materias primas del índice de Bloomberg en este mes de julio se combina con todo lo que ha estado ocurriendo en Grecia y lo que ha estado ocurriendo en la economía de Puerto Rico. Ayer Puerto Rico cayó en default y no pudo pagar este lunes los 58 millones de dólares que debió pagar en su deuda contraídas con los bonistas. Este aspecto indiscutiblemente que puede ser el inicio de una carrera de impagos que se pueden presentar dentro de la economía puertorriqueña. Ya de hecho, para muchos bonistas, esta tendencia pudiera marcar lo que se denomina los bonos chatarra. Quiere decir que sus valores en el mercado internacional descienden de manera importante. Y esto puede marcar una tendencia hacia caída de los bonos, una situación de austeridad, de ajuste y de incremento de la migración puertorriqueña hacia el continente. Hemos comentado cómo la migración de la isla hacia el continente ha estado creciendo de manera sostenida en los últimos meses. De hecho, es importante tomar en cuenta que este círculo bricioso puede presentarse durante un periodo largo y esto va a implicar una situación que va a afectar de manera sensible a la población que ya tiene un índice de desempleo superior al 12.4%, que es el doble del nivel de desempleo que existe en Estados Unidos. Este factor, indiscutiblemente, va a ser un componente importante de todo lo que es el espacio insular de Puerto Rico y sus expectativas de crecimiento. Hoy día, todos los lobistas puertorriqueños están planteando al interior de los Estados Unidos la posibilidad de poder acoger a la isla, a la ley de quiebras de bancarrota, lo cual le permitiría a Puerto Rico poder enfrentar la situación de crisis en que se encuentra. Dado que, a medida que los impagos se sigan presentando, en esa misma medida, la situación de la economía puertorriqueña se va a ver cada día más afectada y las tendencias de la migración hacia el continente se van a acrecentar, mientras los niveles de vida van a ir disminuyendo dentro de la población puertorriqueña. Es un hecho importante de que tanto Puerto Rico como Grecia, con economías muy diferentes dentro de espacios geográficos distintos, uno vinculado a la comunidad y a la Unión Europea, donde existe un mosaico de 19 países y otro ligado de una manera muy particular a la economía norteamericana, que tiene 50 estados, como sabemos, y que Puerto Rico, bajo la fórmula del Estado Libre Asociado, es una economía que tiene una serie de manifestaciones donde los ciudadanos puertorriqueños, cuando se montan en un avión y llegan a los Estados Unidos, adquieren plenos derechos, en la medida en que tienen su residencia, su social security, y están en condiciones, pasaporte norteamericano, están en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo dentro de los Estados Unidos. Por igual, en Grecia, hay una migración muy cruzada y muy compleja, dado que Cipras está tratando de contener toda la rebelión que hay en Siripas en relación al tercer programa de ajuste. Hay diferencias en torno a cómo se va a cargar este ajuste sobre la población, y hasta el momento el proceso va caminando y hay una caída de la bolsa en el día de ayer de un 30% después que se abrió, después de tres semanas de cierre, y es un hecho relevante cómo la migración que se está produciendo en el Mediterráneo, Asia, Europa, cada día más refuerza el discurso conservador. Ayer David Cameron planteó el primer ministro británico que va a presentar un proyecto de ley en la que va a obligar a los dueños de casa, a los caseros, a expulsar de sus contratos de alquiler a aquellos indocumentados. Es un hecho verdaderamente inusitado. La jefa y líder del partido xenófobo francés Marie Le Pen también ha estado haciendo planteamientos muy radicales en torno a este tema. De manera que la encuesta que decíamos ayer del Pew Research Center de que los problemas centrales de la economía mundial están centrados sobre el cambio climático, la crisis económica y la situación de terrorismo y de delincuencia se va operando día tras día con nuevas noticias importantes. Pero señal hasta mañana cuando Comundo vuelva, ojalá 4RD no le cambie, cita cultural. ¡Suscríbete al canal!